El Amor de Dios 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 Esa paz interior es necesario, de lo contrario estamos divididos, estamos resentidos y por eso aquello que hay en el interior se expresa en las acciones violentas y bélicas. Tenemos que entender que el diálogo es el camino en todo conflicto. Sigamos orando por nuestra patria, reina la paz en nuestros corazones. Dios, que esta noche, noche buena, digamos, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. Esa paz que necesitamos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios, paz y bien.